Viene siempre en ciclo, pero el problema es que es muy poca cantidad la que dan y no alcanza realmente, no alcanza para las muchachas ni para las mujeres. El Estado cubano invierte cada año alrededor de 9 millones en divisas convertibles para entregar mensualmente un paquete de almohadillas sanitarias a mujeres desde la edad de 10 y hasta 55 años. Muchos nos hemos obligado a ir a una tienda en divisa o precisamente utilizar otros recursos que no son los más adecuados. Son muy pocas, son muy sencillas y muchas veces se atrasan. Como son pocas y vienen muy finas, no me alcanza. En entrevista con los directivos de la empresa productora, conocimos de los cambios en el producto. En vistas de acercarle a los estándares internacionales y ofrecerle mayor confort a la mujer con una almohadilla más fina y de mayor calidad, se rebajó el colchón de pulpa o el núcleo absorbente y se le incorporó un polímero super absorbente que aumenta la capacidad de absorción de la almohadilla. Y es por eso que la población femenina se ha observado que la almohadilla es más fina que la almohadilla que inicialmente comenzamos a distribuir. En lo que va de año se han entregado ocho ciclos en la mayoría de los territorios del país, a excepción de las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Camagüey y Holguín. En el primer trimestre de año la empresa tuvo una afectación por la demora en el arribo de las materias primas, bueno, dado por la situación económica internacional que, bueno, sufre el mundo. En este momento nosotros tenemos garantizado el cumplimiento de la entrega de los ciclos de octubre, noviembre y diciembre. Cada 28 días las fábricas se entregan el producto a las droguerías y éstas a las farmacias. Aunque existen controles para evitar el desvío del producto, hay casos como estos. Cuando no tienes el paquete que se termina de la farmacia tienes que salir o a comprar un divisa o a comprarlo en la calle a 10 o a 15 pesos. No me explico tampoco cómo esas personas del mercado negro adquieren las almohadillas sanitarias y no hay en las farmacias. Resulta costoso para un país como Cuba cubrir las necesidades mensuales de almohadillas sanitarias para casi 4 millones de mujeres por el alto precio de la materia prima en el mercado internacional y en la inversión de nuevas tecnologías. Vale sugerir que el Estado promueva además la venta liberada con precios diferenciados. No todas las mujeres cubanas pueden pagar por este producto en divisas, lo cual aumenta su demanda en el mercado negro. Rafaela Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.